Y decíamos que se habla de Pipo. ¿Quién es Pipo? Es uno del grupo que aparece en los chat, pero que también está en un video nuevo que vamos a compartir ahora. Está vestido de negro. Exactamente, María. Hay que ir primero a un video que ya habíamos visto varias veces y que hasta ahora se había observado no tan detenidamente el detalle de que había otra persona. Este video que estaban todos después del asesinato de Fernando. Exactamente. El famoso video del abrazo. ¿Te acordás ese video que causó? En el que estaban tan tranquilos saliendo de... Que causó tanta conmoción por esa, como ponen en el expediente, esa descarga emotiva que habían tenido los detenidos ahora. Bueno, en ese video aparece una persona y la justicia se pregunta si es Pipo. Vamos a preguntar, ¿quién es Pipo? Aparece en los chat. ¿Será el mismo de los videos? La justicia está averiguando otros, que no son los 10 que conocemos. Rolo, ¿quién es Pipo? Vamos a ir por partes. Por un lado, hay una figura que aparece en muchos videos, algunos de los cuales recién se conocieron hoy, que hasta ahora no está identificada. Nadie sabe quién es, pero sí sabemos, gracias a los videos, que en primer lugar, como veíamos recién, habría estado al lado del momento del asesinato de Fernando. Habrían pegado patadas, habrían pegado piñas a Fernando mientras él al menos miraba. Muy de cerca. Esa es la primera situación de este hombre de negro. Pero esto porque justamente sale de ese lugar, o sea, esta primera cámara que venimos viendo, donde está el abrazo, él está ahí. Vamos a verla otra vez, porque es a segundos, a un minuto, dos minutos, el asesinato de Fernando. Prácticamente la escena del crimen. Ahí a la izquierda hay un hombre de negro, ¿lo ven? Sí. Tiene un buzo canguro negro, cuando uno se acerca y lo mira de cerca, tiene pantalón negro, tiene zapatillas negras. Este video ya lo conocíamos. Ahí es la segunda vez que aparece en pantalla este hombre de negro, vamos a llamarlo así por ahora. Bien. Este video se conoció hoy. Este es el nuevo, este es el video nuevo. Este es nuevo. ¿Por qué decimos que es la misma secuencia? Porque el toldo que veíamos hace instantes, que decía Cipriani, es a 10 metros de este lugar. Es la misma secuencia. ¿En qué momento se filmó este video? ¿Cuánto tiempo pasó? Estos son las 4.45 de la madrugada del crimen. Fíjate, es el grupo de rugbyers yéndose en dirección hacia su casa. Este es el instante posterior al abrazo. ¿Supone la justicia que hay un pipo que sí está mencionado en los chats y que es este hombre? Hay un pipo mencionado en los chats donde, ¿qué es lo que ocurre? Uno de los imputados les dice al resto de sus amigos, estamos hablando de Blas y Nali, les dice, ya estamos en casa con Pipo. Por lo que sabemos hasta ahora, ninguno de los 10 involucrados se apoda Pipo, pero esto no se puede afirmar con certeza porque no han declarado. Ninguno de ellos ha ido ante la fiscal, ante el juez a decir, ¿qué tal? Yo me llamo Juan Pedro Guarino, por ejemplo, y me apodan Pipo. Esto no ocurrió. Lo que sí sabemos es que en el chat se habla de Pipo. Alguien dice, ya estamos en casa con Pipo. Y otro de los rugbyers le responde, paren de lorear, paren de hablar de esto que acaba de ocurrir, que es el asesinato, y agrega una frase clave para los investigadores. Del otro grupo de chicos están preguntando qué hicimos. A ver, clave es otro grupo. Claro. ¿Por qué hay otro grupo? Se abre la posibilidad, esto lo veníamos mencionando antes, de que los rugbyers, esa misma noche, alguna noche anterior, hayan conocido a otro grupo de chicos y en la noche del crimen, hayan estado junto a algunos de ellos, algunos que no están identificados. Que no estaban en el momento del asesinato, porque ¿qué hicimos? No sabían qué hicieron. Pero lo sospechaban. Le dicen en el chat, están preguntando con quién nos peleamos. Es decir, algo sabían, algo vieron. Ahora, volvamos a este joven de negro, que podría ser Pipo o no. Son dos preguntas. Lo que está claro es que nadie sabe quién es. Quizás la respuesta sea la misma. Quizás Pipo sea el de negro, pero quizás Pipo sea uno de los ya involucrados y sigamos sin saber quién es el de negro. Este hombre todavía no fue identificado. Esta persona, nadie sabe en la investigación judicial quién es. Esta persona la empezó a marcar. La querella, los abogados de Fernando Báez Sosa, la semana pasada, desde la investigación, desde la fiscalía, decían, están vendiendo humo. No hay nada que ver. Ahora, aparecen nuevos videos, aparece este y aparece uno más. Nuevo también. Nuevo también, de algo que revelamos acá, que es el momento en el cual fueron a comer al local de Comidas Rápidas. O sea que también es en McDonald's. Y ahí también aparece esta figura. Este joven de negro aparece intentando de alguna manera disimular su apariencia. ¿Por qué? Porque en este video tomado en la Casa de Comidas Rápidas, se sacó el buzo. Lo tiene en un hombro. Ahí está. Ahí lo podemos ver. Fíjate, ese que está de remera blanca sería el mismo que vimos en los videos anteriores. Ya sin el buzo. Es el que vimos de negro. Claro. ¿Por qué? En esta secuencia, el que está parado al lado de él, mirá, es el Lucas Pertossi, el de Chomba Rayada. El otro de atrás es Blas Sinali, otro de los imputados. Y con ellos charla este chico, que acá tiene remera blanca. Pero claramente está el buzo colgado en el hombro. Fíjate en el siguiente video. Primero lo tiene Blas al buzo y se lo pasa al de remera blanca cuando llegan a la fila. Así es. Después cuando ya están pidiendo, ya están haciendo el pedido, aparece nuevamente este joven de remera blanca, pantalón negro, con el buzo claramente colgado de uno de sus hombros. Por eso es que en la investigación, ahí lo podemos ver. Ahí está la espalda, mirá. Fíjate ese joven de blanco, que está justo atrás de Lucas. Mirá lo que se puso del hombro. Ahí está, el buzo. Tiene el buzo. Y además es el mismo buzo que tiene cordones blancos en el cuello, que ahí también se ven. Y mirá con quién charla. El de remera, Lucas Pertossi. Lucas Pertossi. El de la Chomba, azul y blanca. El de las Bermudas Rosas, es Lucas Pertossi. Esto está certificado en la investigación. Lucas Pertossi es el mismo que filmó el ataque. Es el mismo que les escribió a sus amigos en un chat que había caducado Fernando. A ver, este chico entonces está confirmado que estuvo ahí con ellos y que todavía no fue identificado. Y es el mismo que se ve cuando escribió Lucas Pertossi. Caducó. ¿Lo podemos ver? ¿Podemos volver a ver ese video para tratar de identificarlo? Ahí estaba con el buzo. Ahí estaba cerca. En la secuencia inmediatamente anterior, aparece cruzando la calle, este chico de negro, junto a todos los rockbears, en lo que para la fiscal es la huida. Pero fíjate este video. Esto ocurre 10 minutos después del crimen. Fíjate, Lucas Pertossi está mandando un mensaje de audio. Es el que está ahí parado. Les dice, estoy acá cerca. ¿Dónde está el pibe? Hay mucho lío. Vino la policía, vino la ambulancia. Caducó. Este video tampoco se... Perdóname, Rolo. Este famoso mensaje que nosotros vemos en texto, que en realidad es un mensaje de audio, lo está grabando en ese momento. En ese momento, Lucas Pertossi dice, caducó, y se lo envía desde esa esquina al grupo de chat con sus amigos. Claro, porque él vuelve. Fíjense, si miramos con detalle esta escena, que es lo que han hecho los investigadores, en un momento, mirá, gira y se lleva el celular a la boca. Eso que tiene en la mano. Es interesante porque, a ver, ¿por qué se sabe que es esta hora? Porque está en los dos lugares. Está en el chat, porque en los chat dice la hora que se mandan, y está también en la cámara, exactamente la misma. Sí, María, es un domo municipal. Las cámaras de seguridad del municipio captan, en un primer momento, a las 4.45, la huida de los rugbyers tras el asesinato. Junto a ellos hay un chico de negro que no sabemos todavía quién es, no lo saben los investigadores, no lo sabe nadie. Diez minutos después, la misma cámara toma a Lucas Pertossi en el momento en el cual se lleva el celular a la boca de esta manera y graba el mensaje que tanto nos ha conmocionado, el mensaje donde les dice, a todo el grupo le comunica oficialmente que Fernando Baez Sosa se murió. Lo hace con estas palabras tremendas. Caducó lo que dice, está filmado. Es decir, ya el nivel de prueba que hay, sobre todo lo que han hecho los que ya conocemos, es abrumador, es espeluznante. Están filmados incluso enviando los mensajes. Está el rompecabezas completo. El rompecabezas está completo, pero claro, en las piezas que vemos... Hay más piezas. Hay uno que no encaja. Hay un tal Pipo y hay uno que no está identificado. Nos vamos a ir ahora a Villa Gesell. En Villa Gesell está Paula y, bueno...